hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy bienvenidas a las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad y todo el que está suscrito aquí a nuestro canal bienvenido sea no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación si te gusta lo que estás viendo recuerdan que es muy importante cuando ustedes se suscriben y apoyan nuestro canal y comparten nuestros vídeos bueno en el vídeo anterior que hicimos cómo forrar un aro aquí arriba le voy a dejar este link para que lo puedan buscar vamos a a decorar este aro incorporando una técnica en mozasilla y otra técnica en lo que es el hilo bien vamos a trabajar con dos técnicas para que ustedes puedan ver toda la preciosura que ustedes pueden hacer y toda la creatividad también que pueden tener puedan elaborar y puedan tener bien para esto vamos a necesitar obviamente el aro ya forrado aquí tenemos una pequeña aplicación utilicen la de su preferencia y utilicen los colores de su preferencia tenemos cristales del número 4 tenemos un botón número 18 en acrílico y tenemos mostacilla de la número 11 aguja y hilo ya que hemos terminado de hacer nuestro hermoso botón este botón mostacilla vamos a empezar entonces a decorar a incorporar y decorar estas dos técnicas miren aquí principalmente para principiantes recuerden que los materiales son a su gusto en las aplicaciones que ustedes le pueden hacer es a su gusto yo simplemente le puedo dar una guía de ayuda como ustedes lo pueden como lo pueden hacer bueno ya que hemos terminado nuestro hermoso botón lo que vamos a hacer es miren estamos aquí en la parte de abajo después que le hacemos nuestros remates reforzamos y andamos por las mozasillas vamos a entrar a esas mozasillas que están aquí en el pico así de esta forma se ven las que están ahí miren vamos a entrar en esas que están aquí abajo en esas mirenla ahí si ustedes lo pueden ver vamos a entrar en esa donde empezamos con el pico donde empezamos con los picos ven ahí y yo voy a subir aquí para bajar por aquí si se ve un poco mi hilo fue que no lo apreté debidamente y debí de apretarlo para que ustedes puedan ver cómo queda ese botón cuando ustedes de verdad lo aprieta pero me voy a pasar aquí así de esta forma bien miren y nos vamos a quedar miren aquí donde están miren ahí donde se puede ver nos vamos a quedar en esos picos de abajo ahora yo voy a tomar un cristal del número 4 así y voy a buscar el lado más bonito del aro el que más me guste y en verdad está bello por completo y voy a hacer esto voy a entrar miren aquí tengo el cristal del número 4 voy a atravesar el aro junto con así de esa forma y estos y esto que vamos a hacer queridas y queridos y chicas y chicos lo vamos a repetir varias veces hasta que que esto esté totalmente fortalecido que se quede en su lugar miren aquí entramos otra vez aquí abajo y vamos a tomar otra vez otro cristal del número 4 y vamos a ir hacia el lado no muy de pegado de donde pusimos el primer cristal y vamos a atravesar el hilo con cuidado el hilo del aro vamos a ver que el cristal no el hilo no se recuerden que trabajan con amor y paciencia la bisutería no es para estresarnos sino para entretenernos y para desestresarnos bien atravesamos otra vez de esta forma ahora me voy a colocar del lado de atrás para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo vamos a entrar a los cristales vamos a entrar a los cristales atravieso mi mozacilla otra vez nuevamente recuerden que pueden jugar con las mozacillas con todas las mozacillas si ustedes ven que no le cabe ya o que no la aguja no le deja pasar por esa misma mozacilla lo único que tienen que hacer es entrar por otra para que no la vayan a romper aquí voy a tomar otra vez el cristal y voy a hacer esto bien aquí subo al cristal que me tenga de frente recuerden también que pueden trabajar con el hilo de su preferencia miren la mozacilla está está muy tapada ya y lo que voy a hacer es entrar por la mozacilla que tengo arriba bien lo que les comenté anteriormente de las mozacillas lo que podemos hacer con ella y entrar jalar nuestro hilo bajar de nuevo y buscar el camino y la forma de entrar en el otro bien esto lo vamos a repasar chicas y chicos varias veces me falta solamente colocar un solo cristal y entro en las dos mozacillas que están aquí así de esta forma ahora voy a entrar voy a tomar otro cristal para que me haga soporte bien entro de nuevo otra vez por el cristal y esta técnica y esto lo vamos a repetir varias veces para que los cristales se mantengan y para que el hilo no se rompa y para darle un soporte al arete si gustan también lo pueden hacer de otra manera si ustedes lo saben hacer de otra forma lo pueden hacer de otra forma si lo gustan hacer con otro hilo también lo pueden hacer con otro hilo ahora miren que belleza de colores miren ahora para este verano que inicia esos colores que están espectaculares ahora yo con mi A6000 si no tienen A6000 no se preocupen usen pegamento usen cirujón o usen el F6000 pueden usar el pegamento de su preferencia también miren con mi pegamento de A6000 voy a poner un poquito así así y voy a poner mi bella aplicación o sea yo hice un arete playero un arete que dice verano por todo lado desde los colores hasta la aplicación que le pusimos bien miren que belleza ahora dejamos que seque por completo nuestro hermoso aro yo espero que esta técnica le haya gustado mucho para que ustedes puedan ver y puedan con esta técnica puedan fusionar más técnicas bueno chicas y chicos me despido hasta otra entrega del rincón de rosy yo si si te gustó lo que viste aquí por favor regálame un like y comparte nuestro vídeo para que nuestro canal siga creciendo bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega del rincón de rosy no te olvides de suscribirte regalarnos un like y activar la campanita de notificación síguenos en todas las redes como el rincón de rosy se le quiere a todas y todos nos vemos pronto en otra entrega bye